... Yo siento que para la juventud es más inestable por una cuestión de que todo el tiempo queremos algo distinto. Entonces ese dinamismo hace que no nos quedemos mucho tiempo en el mismo lugar. Si vos sabés manejar la tecnología, se me hace que estás en la sociedad. Insertada en la judía, porque si no manejas tecnología, lamentablemente para un trabajo, para comunicarte y todo, se complica. En nuestra generación ya nos criamos con la tecnología, ya estamos familiarizados. No falta todavía para el futuro, creo que falta. Obvio está buena la tecnología, que avance todo, pero sí hay una realidad que perjudica a muchísima gente. Creo que sin educación no se puede tener acceso a nada, a los trabajos más básicos de la cadena. No podés aspirar nada más si no te educás, si no te capacitás. Que por un lado me optimiza un montón el tiempo. Ya no pierdo tiempo en hacer casi ninguna acción burocrática u operativa, como, no sé, te contaba pagar las cuentas, o me puedo comunicar enseguida con alguien de quien necesito algo. Pero por otro lado yo no sé qué tanto uso ese tiempo que gano para bien. Capaz que en vez de hacer algo productivo con ese tiempo, lo desperdicio estando mucho en las redes sociales. Acá 10 años me gustaría verme mucho más instruida, me gustaría hacer algún curso, estudiar con algún trabajo estable, tener mi propio estudio de danzas, ojalá, Dios quiera. Me veo así, me veo instruida, como siempre lo quise y como siempre lo soñé. Me veo así, me veo así. Me veo así, me veo así.